¡Hola! ¡Muy buenas! Mi nombre es Liliana Rey y te doy la bienvenida a un canal donde despertamos el genio que llevas dentro. Hoy es el día 13 de la meditación del portal 9-9 y esto va maravillosamente. Ayer os presenté uno de los pueblos más bonitos de Asturias y hoy te traigo esta ola que se lleva todas esas limitaciones y todos esos peros que nos pusimos en algún momento de nuestra vida. Así que te doy las gracias por estar aquí, por compartir estos momentos conmigo, por abrir nuestro corazón a recibir todo lo que los Arcángeles y todo lo que el Universo tiene que decirnos. Es maravilloso echar una mirada diferente al mundo porque las cosas se pueden ver de otra manera. Y sobre todo es interesante cuando dejamos de necesitar cosas. Hoy vamos a hablar de esto porque me parece un tema súper bonito y que nuestro corazón se merece comprender esto y soltar cualquier necesidad. ¿Te animas? Pues vamos allá. Hoy quiero hacer un saludo muy especial que ayer me mandó un audio y me dijo que con 89 años está ahí escuchando todas las meditaciones y quiero mandarte un beso, tía Rosita, y una carcajada de estas que te gusta a ti. Te amo mucho guapa, te amo mucho guapa, te amo mucho, gracias por estar ahí y gracias por brindarnos tu espíritu tan joven. Disfruta mi amor, gracias. Gracias. Ahora quiero que te pongas en un lugar muy cómodo o muy cómoda y que comiences a bajar tus barreras, que bajes tus barreras, que sientas cómo bajan las barreras desde la cabeza. Siente cómo se caen, siente cómo entra una energía nueva, renovada, una energía que te mereces. Está aquí el arcángel Metatrón, así que siente su rayo blanco, cómo nos ayuda a limpiar y trascender todas esas barreras y creencias que nos pusimos en el medio. Sigue bajando tus barreras por el estómago, por la barriga, por el pecho, por tus brazos y tus manos. Date un abrazo, por favor, y dite cuánto te amas. Tú te lo mereces. Te mereces ser la persona más amorosa contigo. Te mereces ser la persona más comprensiva contigo. Y te mereces brindarte todo tu amor para así luego hacer despejo fuera. Pero primero, abrázate, por favor. Abrázate un abrazo de esos que duran muchos segundos. Un abrazo de esos que nos resetea el alma. ¿Sientes ese abrazo? Es maravilloso, ¿verdad? Sigue bajando tus barreras. Y hoy quiero proponerte un ejercicio súper chuli. Perdón. Hoy quiero proponerte un ejercicio súper chuli. Y es que, ¿cuántas veces al día dices yo necesito? Fíjate una cosa. El universo somos nosotros. O sea, nosotros somos una extensión del universo. Por lo tanto, el universo nos reconoce profundamente abundantes. O sea, totalmente abundantes. O sea, plenamente abundantes. Porque somos él. Y estamos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, cuando el universo te escucha esa vibración que emite cuando decimos la palabra necesitar, no entiende nada. Porque dice, pero, ¿tú qué necesitas? Si ya lo eres todo. ¿No? Entonces, cuando el universo capta esa vibración de necesidad, lo que hace es enviarnos más necesidad de eso. ¿Comprendes esto? O sea, fíjate una cosa. Cuando alguien dice, es que necesito dinero. Necesito dinero. Y luego, no entiende cómo, pero tiene un dinero ahorrado y viene un imprevisto. O viene una historia. O viene no sé qué. Pero el dinero ese se va. Entonces, ese sentimiento de necesidad, lo que hace es alejarlo más de nosotros. ¿Estás detectando que te ocurrió esto en algún momento o incluso que te está ocurriendo ahora? Bueno, pues entonces estamos de enhorabuena, mi amor. Porque si detectas ese sentimiento, te propongo que vuelvas a abrazarte y que captes cómo estás sintiendo ese sentimiento y cómo, si tú entras dentro de ti, si entras dentro de tu saber, si entras dentro de tu plenitud, de tu corazón inmenso, ese sentimiento de necesidad desaparece porque tú sabes que lo eres todo. Entonces, el ejercicio está en, si sentimos culpa, perdonarnos, por favor, perdonarnos desde lo más profundo de nuestra alma porque hasta ahora no sabíamos esto. Por lo tanto, no importa. Nos perdonamos, nos abrazamos y comenzamos de nuevo. ¿Ok? El perdón es un sentimiento de un instante. O sea, de darnos cuenta que lo somos todo. Entonces, la propuesta que te hago hoy es que te pongas una alarma en tu cabeza, que soy yo, que te hago clink, 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 ¿ok? Hoy nos hacemos el clink, clink, clink. Ayer pusimos soy una disfrutona. Pues hoy nos hacemos un hashtag clink, clink, clink. Porque cada vez que suene en tu cabeza la palabra necesito vamos a cambiarla por la palabra elijo. Y entonces toda la composición de la frase que estamos pidiendo está cambiando. Fíjate la diferencia. Vamos allá. Yo necesito dinero. ¡Guau! ¿Vale? Yo elijo crear dinero. ¡Guau! ¿Qué empodera más a tu alma? El necesito te lleva a victimearte de que no lo tengo, que el universo no me ama o que se olvidó de mí o que siento que soy escaso, etc. ¿No? Todos esos sentimientos que nos llevan a sentir la necesidad de ello. En cambio, yo elijo crear dinero, yo elijo crear abundancia, yo elijo abrirme a mi percepción, elijo abrirme a todo en lo que tengo que ver de mí. A mí me está poniendo la piel de gallina, o sea, me empodera esto, me lleva a la energía más arriba. ¿Qué estás observando tú en ti? Coméntalo, compártelo si te apetece, porque así todos vamos aprendiendo mucho más. Una cosa quiero decirte, si algún comentario que me ponéis no os lo contesto, es porque no me da tiempo físico, pero los que cuando os pongo el corazoncito o el me gusta es que los leí, ¿vale? O sea, que sé que estáis ahí, os siento, os veo cada día, veo que lo estáis haciendo genial cada uno de vosotros y de vosotras y ábrete a tu percepción, mi amor, o sea, sigue abriéndote a recibirte a ti, porque mira, el arcángel Metatron me chiva hacia el oído que le pidas ayuda en este momento porque él también vivió aquí como humano, entonces él puede comprender perfectamente todos estos sentimientos que tenemos y puede ayudarte a trascenderlos, ¿ok? Entonces, pídele ayuda y dile que te ayude a verlo, a transmutarlo, a traspasarlo, porque de esta manera lo que hacemos es seguir bajando nuestras barreras y abrirnos a esa percepción mucho más amplia. También en este momento el Espíritu Santo nos dice oye, que yo también estoy aquí para ayudarte, ¿sabes? Que cuando tengas alguna cosa haz el ejercicio de la expiación, por favor. ¿Recuerdas el ejercicio de la expiación? Pues lo vamos a hacer un momento, ¿vale? Pon tus manos delante como si estuvieras cogiendo un regalo, ¿ok? Pon tus manos ahí delante de ti como si estuvieras cogiendo un regalo. Entonces, tienes eso ahí delante y ahí quiero que metas todas las preocupaciones, todas las cosas que te creas tú que tienes una necesidad de ello, todas las las creencias que nos pararon ahí un poco, todo esto, frustraciones que haya por ahí. Por favor, mételo todo aquí en este paquetito, mételo todo ahí. Perfecto. Lo metemos todo en ese paquetito, eso, y se lo entregas al Espíritu Santo. Y entonces le dices te lo entrego y en esa entrega lo suelto porque confío en que tú lo liberes. Pon las palabras que tú quieras, ¿ok? O sea, las palabras de entregárselo pon lo que tú quieras, pero por favor, ponlo en positivo, ponlo desde empoderarte, ¿ok? Tenemos que observar nuestro vocabulario para empoderarnos con él. Muchas veces utilizamos el vocabulario y nos baja la energía, nos baja nuestra confianza solo en las palabras que utilizamos, pero ya sabemos que no son las palabras, que es la vibración lo que hace que el universo nos entienda. ¿Ok? Entonces te propongo que hagas este ejercicio con el Espíritu Santo, te propongo que le pidas ayuda al Arcángel Metatrón que está ahí para ayudarnos y te propongo que actives esa alarma en tu mente que haga clink, clink, clink para cuando utilices la palabra necesito que la cambies por el hijo. ¿Ok? Pues muchas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por compartir estos instantes y estos momentos tan maravillosos para nuestra alma, prometo hacer meditaciones en sitios como el de ayer y yo te amo mucho, infinito, eres una genia o un genio y solo mira para adentro por favor, que ahí dentro hay mogollón de luz, muchísima luz, ¿ok? Así que te amo infinito, nos vemos mañana en la meditación del día 14, mi nombre es Liliana Rey y este es un canal donde despertamos el genio que llevas dentro. ¡Hasta mañana!